Yo soy Miguel Ángel Ayer domingo entramos a otoño ¿Qué les parece? Entramos a otoño Déjenme acomodar un poquito la cámara Ya va llegando el frío Vine a comprar una Una llantita Para una herramienta que Me sirve para sacar los motores Ahora estamos ubicados en otro lugar Un amigo me dijo que Podía trabajar ahí con él En su taller Así que ahora voy a estar por allá A veces los cambios Dan un poco de temor Comenzar de nuevo Pero También es bueno Porque son oportunidades nuevas A veces los cambios Asustan un poco Nos sentimos un poco Confundidos Y Pensamos que no lo vamos a hacer Cuando las personas Actuamos de buena fe Y tratamos de hacer lo más correcto posible Todo va bien Y ante todo Este Las personas no gastamos nuestro dinero Cuando ya no consumimos alcohol O cualquier otra cosa que Haga que Gastemos nuestro dinero Sin ningún beneficio Yo como siempre les he dicho En los videos Yo ya tengo mucho tiempo que no bebo Así que Me gusta siempre hablar del alcoholismo Como una enfermedad Que corroe El alma Y el espíritu Anda uno decaído Y no sabe ni por qué Económicamente Y físicamente Lo destruye a uno Hasta haberlo Tirado en la calle Así que Si alguien tiene problemas Con su forma de beber Tal vez le funcione Alcohólicos Anónimos No pierde nada Con intentar A un grupo de Alcohólicos Anónimos Bonito día Creo que estamos A 88 Faringer Un poco Calientito Está agradable En la mañana Ya está amaneciendo Bastante fresco Así que El calor que se hace En el día Ya no afecta tanto Para que Los edificios Se calienten mucho Aquí acaban de componer La calle Bueno La Recapean Parece que le dicen Levantan lo viejo Y le echan lo nuevo Esto lo hacen Bien seguido No tengo idea Bien clara De cada Cuanto tiempo Lo hacen Pero aquí En la ciudad De Aurora He visto Que varias calles Las han estado Arreglando La ciudad De Aurora Se hizo Muy grande Hacia el sur Se ha convertido En una Ciudad Atractiva Ya que Tenemos bastante Tráfico Por acá Así que yo Desde mi punto de vista Es atractiva Ya que Tenemos mucha gente Que se ha venido A vivir por acá Algunos suscriptores Que tengo Ya vivieron Por acá En Colorado Algunos De Sudamérica O La mayoría De mexicanos Que han estado Viviendo por acá Me gustaría También Invitarlos A que comenten O Aunque sea Saludémonos Para poder Ir Entablando Conversación También Pueden Compartir El video Si les llega A gustar Si quieren Mostrárselo A ustedes A sus Amistades Por donde Anduvieron Está La Potomac Street Aquí en la ciudad De Aurora Por acá Vamos a pasar Por donde Está el hospital De la universidad De Colorado Algunas calles Este No me he dado cuenta Que son bulevares Así como Esa Hotman Que pasamos Ahorita Es bulevar Y no me he fijado Yo Pero es que así es Uno Tiene que poner Atención Cuando va Manejando Esta ciudad Ha crecido Mucho Ha crecido Tanto de población Como de construcción Hay más edificios Hay más edificios Casas En lugares donde Por mucho tiempo Estuvo deshabitado Ahora hay construcciones Nuevas Hay fuentes De trabajo También Pero yo desconozco Si Alguien puede ir A trabajar A algún lugar De eso Porque Yo no me muevo Mucho En ese ambiente De la construcción Aquí ya se acerca El invierno Ya se están poniendo Las hojas De los árboles Amarillas El cambio De clima Comienza A afectar La No me acuerdo Si es la clorofila La que cambia La que cambia El color De las hojas Alguien que me corrija Ahí Si eso no es así Yo estoy suscrito A muchos canales En Youtube Porque me gusta Ver de todo Hay algunos canales Este Que ponen videos De Cómo trabajan Las personas En Afganistán Turquía La India China Cómo es que Ellos hacen Cosas que Nos llegan aquí A nosotros En fin Hay de todo Hay Este De botánica He visto también Este Algunos Saben cortar Botellas De vidrio Convertirlos en vasos Vasos de cristal Hay muchas cosas Que aprender Yo creo que Nos vamos De este mundo Y no terminamos De aprender Mayormente Cuando no le ponemos Atención Estos edificios Que Vamos pasando Por acá Estos edificios Los terminaron Hace unos Tres Tres o cuatro años Creo yo Hasta aquí No sé decirles Si es este Es de De recuperación De los militares Porque aquí Era antes De los militares Puede ser Ya saben Ustedes Que Los soldados Quedan heridos Necesitan Terapia Tratamientos Y hay lugares Donde Lo hacen Todo esto De aquí Es nuevo Esta carretera Por donde vamos Hoy Es nueva También Estas Uniones Estos puentes Tampoco existían Por aquí Pasa el tren El tren Eléctrico Muy moderno Todo A veces Uno Se confunde A veces Por Cuestiones Que las demás Personas Dicen Y lo toma Tal vez Una mal Pero tal vez Este También no es Intención De las demás Personas Sino Simplemente A veces Este Lo que las otras Personas Dicen Es en la forma En que hablan En En su País Y para Uno Es una palabra Malcriada Y para Otros Es una Palabra Común Y corriente Ok